Superhéroes 6 ¿Juegas? 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 ¡No te pares ahí! ¡Me hago pipí! ¡Pipí! 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 ¡Ten! ¡No voy a llegar! ¿Puedo jugar? Gracias, Ku. ¿No? ¡No! ¡No! ¡Niña mala! ¡Colitas! ¡Eres tan hermosa! ¿Me lo prestas? ¡No! ¿Quieres que te empuje? ¡Dame eso para que te agarres fuerte! ¡Qué día! ¡Hola, chicos! ¡Hay que jugar! ¡No! ¡No la batería! Ah... ¿Qué les pasa? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido, mi mochipanda! ¡Capas, mallas y antifaces! ¡Vamos a ser superhéroes! ¡Yo quiero ser supervillana! ¡Tienes los mejores atuendos! ¡Yo soy la mejor superheroína de Ciudad Cleótica! ¡Bad Cleo! ¡Nadie puede resistir mis batipalillos! ¡Y este es Supercookin! ¡Que atrapa a los malos con su supervelocidad! ¡No sabían que tengo esos poderes! ¡Soy la mujer bailarina! ¡La peor de todas! ¡El Capitán Pincel te detendrá! ¡Porque todo lo que pintas se hace realidad! ¡Tus dibujos no pueden vencerme! ¡Hace años caí en la alcantarilla y salí como el Hombre Dinosaurio! ¿Y cuál es tu nombre? ¡Mi nombre es Colita! ¡No! ¡Tu nombre de supervillana! ¡Tienes que escoger otro! ¿Puedo escoger? Bueno, pues... ¡Flor! ¡Flor no es nombre de supervillana! ¡Es Flor! ¡Flor! ¡Y punto! ¡Superhéroes de Ciudad Cleótica! ¡La Mujer Bailarina, el Hombre Dinosaurio y Flor han robado la joya de la ciudad! ¡Y con ella controlaremos a todos los niños del mundo! ¡Y la escondimos en nuestra guarida secreta! ¡La Casa del Árbol del Mal! ¡Pero vamos a recuperarla! ¡Repasemos el plan! ¡Entraremos a la guarida con mi batio redoble! ¡Los venceremos con dibujos! ¡De mi Super Pincel! ¡Y recuperaremos la joya con tu supervelocidad! ¡Los superhéroes se acercan! ¡Déjalos venir! ¡Nunca nos vencerán! ¡Monstruo! ¡Viene un monstruo! ¡Es Super Cukín! ¡No importa! ¡Nunca tendrán la joya! ¡Los detendré con mi baile! ¡Y yo los detendré con mi garra! ¡Y yo les daré... ¡Fresas! ¡A los superhéroes les gustan los dulces! ¡Joya! ¡Vamos por la joya de la ciudad! ¡Nunca será tuya! ¿Quieres apostar? ¡Ser un superhéroe es genial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué día tan padre! Oigan, ¿dónde está la tableta? Se la di a Flor. Y yo se la di a Capitán Pincel. ¡Nadie la tiene! ¿Jugamos otra vez? Pero esta vez yo quiero ser un supervillano. ¡Sí! ¡Sí! Y lo mejor es que ya sé qué quiero ser cuando sea grande. ¡Súper heroína! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!